Dios hermoso, no soy esclavo de nadie Si, pero que no le abunda la verdad Apúrele Llegué no le meto tanto que aquí va Aquí va, venga para acá A la pucha, que yo sepa Toda esa casa te lo vamos a cortar Pues si, pero aquí lo llevo aquí, miren Así me dijo don Carlos Así me dijo don Carlos que lo lleváramos Todos esos helados que van a sacar Apúrele, que aquí no hay modelo todavía Para que estéis parados Modelo, bien dicho ¿Por qué me viene ese jatebe? Si, ya lo voy a ir a ordenar Ya voy, no me va a ir cayendo A ordenarlo rapidito No lo va a hacer No lo hago Yo no soy esclavo de nadie Ni de don Carlos, ni suyo Soy mozo ¿Quiere que lo vaya a decir yo a él? Vaya a decirle pues, por qué no corre Hay reto, tire, se va a ponerle queja No, yo se lo voy a decir Yo se lo voy a decir Vaya a decirle pues, fúrese Mire, mire, yo no le estoy faltando el respeto ¿Sabes? ¿Por qué no me deja trabajar como la gente? Yo lo estoy apurando para que usted tenga un buen futuro Para que sea buen trabajador Pues sí, pero tampoco Dígame, las cosas de buen modo No me andes explicando hablando así ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Yo me voy Yo no estoy obligado a estar aguantando ¡Fállase pues! ¡Fállase! ¡Joder! Qué desgraciados mozos No aguantan que uno lo Mackie Demasiad Ya estoy radiado Adiós 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 No están en examen No están en examen No, no sé No, no sé Qué bueno me lo digo ¿No te vas a dormir Olga? Ya no voy a dormir No se acuerda No se acuerda Sí, como solo mensaje Ay, sí Solo eso pasa siempre Te dejo acortarse Te dejo acortarse de temprano Y te dejo desvelos Sí, yo A las 8 A las 8 me duele No me alegro porque la verdad Tienen que desvelarse de temprano Y lo otro Ya está Ya Ya le voy a comprar Café, mi amor No sé si hay café, pero voy a traer unos panes a la tienda Oiga, así que Olga ¿Qué ha quedado con el niño? Vaya para dentro Para que esté allá con la Olga Ya voy a venir Olga Ahí le dice Ya vengo Diga que traer unos panes voy Para pasarles un traquito de café Está bien Está bien Está bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Ay! ¡Ay! Ahora hay gaspan en la tienda Y está ahí cerca Que no me gusta que lejos Pero aquella tienda Está ahí arriba Ya está Pero... Fíjese, Caro Como... Yo no le oí mucho Lo que les dijo Que la dejo si lo puedo Volver a repetir Pero por favor Lento que me disculparan por lo que pasó la vez pasada porque yo no sabía que ustedes eran hijas de carlos no yo verdad que me disculpen por lo que pasó la vez pasada cuando yo le pegue si cuando usted me pegó pero yo no tenía ni idea ni idea que ustedes eran hijas de él porque como vuelvo repito él nunca me ha dicho que tenía hijas no se me corre no se me corre ay hoy me tiene miedo ay como que le estoy pidiendo disculpas porque no quiero más problemas la gallina quiere poner la gallina quiere poner sin que no aceptáramos la aurita se le mira cara de arrepentida yo siento que mira como no yo no le veo tanto tanto como quien dice pero si lo vuelve a repetir bien que tal vez la disculpas es que los ojos los tiene algo como que era mentira vuelvo a decirlo porque es como es que nosotros es que casi no andamos bien de los como lo dijo que me disculpen por lo que pasó la vez pasada cuando nos peleamos cuando yo no sabía que ustedes eran hijas de carlos hoy si esa es música para mis oídos hoy si ya le están entendiendo que dice que nosotros la disculpemos el día que yo le pegue ese día ese día quiere que le disculpemos no ese día no quiero que me disculpen por lo que hice y le dije porque también creo que ella le dije cosas también no mire cari este yo hay que tener resentimiento con esta pobre mujer también verdad si pobre pobrecita pero mire para que lleguemos a un acuerdo bien nos vamos a poner de acuerdo que día nos va a limpiar las uñas porque ya me hace falta hay un pintadito mira me están despintando y mire me ando algo sucio a los pies también quisiera que me fuera a calentar agüita para que me pongan agüita tibiecita le parece y va limpiarse ya mejor si claro la queremos ver aquí le aceptamos la disculpa si que la vamos a aceptar para que no digan que barbaridad si me la acepta me dé la mano si yo también me aseguro quiere que le dé la mano limpiarla que un pequeño y valenciana gracias por sacar mis disculpas ya sabes hombre úchale úchale esa mujer después que venía como quiera a ver no estas camisas la vamos a ir a lavar bien porque no se que los haya dejado hay que echarles cloruro pero ella creyó de que somos hijas de don Carlito yo si quisiera mi papacito un pati que no somos como hermanas de verdad laurita si ella lo va a compartir conmigo aunque no seamos hermanas de sangre de sangre mi hermanita la que tanto soñaba yo y quería tener laurita gracias Laurita pero es verdad que mire como caminaba ella como que llevara algo como que así lo siento no es como es ella ay si ay si ay si discúlpame por lo que hice yo no quería y todavía ay que me golpeó pobrecita equivocadísima hasta vas a ver que se cree pero ni modo no tiene que ganarse a las hijitas de Carlito pero de todos modos cuando sea esposa de él pues yo tengo que si tengo que ganarme pero esto va a ser nada más una pequeña amistad fin que va que me la apaga de aquí me la apaga de aquí de aquí como me van a tratar como que igual esclavo que pasa mi hijo hola por aquí hijo aquí siempre y usted que le pasa que le pasa pues que le pasa mal aplastado verdad tratándome como que fuera esclavo como que si solo él fuera entonces quiere decir que usted lo arrojó como un esclavo verdad para trabajar ni usted trataba la gente así cuando usted era el caporal de ese maestro nunca me ha gustado pero ese animalito tratándolo a bien usted viene desagicionado con lo que ha hecho él viene desagicionado con lo que le ha hecho él a usted Juan Lule los ha tratado y no estaba solo yo estaban otros dos ahí también trabajando pero queriendo llevar entre las patas a uno porque él es el caporal no no es así porque yo dije que le pasa dije yo así y entonces me cayó mal de veras me cayó como varón que es y entonces pues mira sabes que yo vaya como dice la verdad que usted viene desagicionado por lo que le ha hecho viene desagicionado quiere que le diga un trato que hagamos entre los dos pero si va a hablar hable oye mire aquí pasa nueve a comprar y le compra café pues si pero yo que oiga primero oiga lo que lo que si quiere que le veamos un saliento a ella un sustituto de que que pase ella para ver que bien se va ella o se va Darwin pero tiene que ver con Darwin pues si va entonces que viene mire 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 aquí dice usted que pasa la mañanita aquí pasa en la mañanita a comprar café y como le hace constar a usted que haya comprado café de paz mire porque yo veo que viene con una porcisa de café en la mañan va ah pues si suficiente prueba entonces este porque no le pegamos un escarmiento mejor y si no si la desaparecemos ahí no pero yo siento que ya eso es demasiado yo siento que eso es demasiado criminalismo ya yo eso no lo hago no como crees no yo ahí si no vale qué pasa pero yo eso si no lo hago pero y entonces usted no quisiera trabajar ahí en la hacienda y así mire me la se va y va y quedamos bien nosotros aquí trabajando piénselo porque es demasiado criminalismo ya eso ya es como como este púchica brincarse eso ya de los derechos humanos pero como recuerde que así yo le considero a nuestro boladito por ahí para aquí y yo venimos pues sí así y lo hacemos pues está bien entonces pues y a dónde los vamos a que nos es realmente brillante pues y lo escondemos y los ponemos a una cosa para que no los conozcas y si los van a poner bueno para que los van más miren tengo miedo de nada miren yo aquí tengo la esposita ahí y le voy a enseñar cómo gracias porque venía en carrera y bravo pues miren aquí 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 los piratas vamos a jugar porque me ha cubrido un es que con uno para que nada le ha le ha también me mueran un eso mato hay que acaso no hombre no yo también soy ignorante de las cosas que siempre me echo porque para que no lo conozca no aquí lo va a conocer y si no lo conozca tápele un ojo con una ovea no 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 bueno ahí es cosa suya yo le estoy diciendo o le indicando cómo puede ser más fácil Pongamelo 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 Si esta pero original para saltar una gran carrera No ¿Cuantos dedos tengo en la mano? Dos, cien No, tengo cinco, aunque no los este viendo pero tengo cinco Pongamelo Pongamelo Espera, espera Por ahí así, más o menos ¿Por qué no te voy a dejar? No quiero que no te voy a dejar Pongamelo 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 Debería estar ahorita que es la tienda ¿Qué es lo que me faltaba más? Para traerlo de un solo A ver si no se va a trabajar Si no me queda traer chance De dejar tan chico el solo Tengo que estar en una tienda y ver las cosas Tengo que estantear qué es lo que me falta A mi casa, a comprar lo necesario Bueno No voy a andar más gastando el dinero Tengo que estar con dinero necesario Para Para el gasto Que está serio Está gastando dinero Cierto que la gente tiene buen puesto Pero no Para andar desperdiciando el dinero Y ojalá que Me vaya bien también en el trabajo Que yo pueda tener con un señor Carlito Porque Una cosita que haga Pues lo puedan volver a despedir Y no Eso sí que no estaría bueno Pues Empieza a trabajar Y se lo quiera Va a costar que vuelva a ir a otro buen puesto Como que tiene Un chaparrito Un chaparrito Detené Detené ¡Suélteme! 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 ¿Qué quieren de mí? ¿Más quiere detener? ¡Suélteme!